En un momento crucial para nuestro planeta, Colombia es la sede de la cumbre mundial de biodiversidad, la COP16, mostrando su compromiso con la protección y conservación de la naturaleza del planeta. Hagamos juntos la diferencia, celebremos nuestro país, nuestra diversidad y nuestro compromiso de hacer paz con la naturaleza, Colombia, unidos por la COP16. Damos inicio al foro número 13 de foros Conexión Biodiversidad Camino a la COP16, que ya estamos en la COP16, o sea que el camino ya llegó. En primer lugar, hay que mencionar que los 12 foros hasta ahora efectuados han sido un gran éxito, se inscribieron 10.000 personas, aproximadamente han participado de 1.000 a 4.000 personas por foro, es un récord realmente por cualquier tipo de foro de estos. todos los foros están en video, así que se pueden rescatar. Y naturalmente hay que darle un agradecimiento a la ministra que desde el principio le pareció que era una obra de ella, hizo el lanzamiento oficial de los foros del Ministerio del Medio Ambiente. La embajada de Suecia, el gobierno sueco financió toda la parte de la transmisión y otros asuntos y realmente estamos muy satisfechos hasta aquí, hasta lo logrado hasta aquí, ya el último foro que es el 1 de noviembre va a ser un conversatorio entre la ministra del Medio Ambiente de Colombia, la ministra de Suecia, Cristian Samper y algunas otras personas tratando de entender qué pasó en la COP16. Hoy va a moderar esta sesión Sandra Valenzuela de WWF, que ha sido una gran aliada con el Foro Nacional Ambiental en la organización, en toda su organización. Jimena Barrera justamente ha sido la persona actuante en todo este proceso. Y naturalmente hay que agradecer a todos los socios o miembros del Foro Nacional Ambiental que está integrado por la Universidad Nacional, la Universidad Rosario, la Universidad de los Andes, la Universidad Tecnológica del Magdalena, la Universidad del Norte, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad de los Andes, y también hacen parte del foro WWF, la Fundación Natura, la Fundación Tropemos y la Fundación Alejandro Ángel Escobar. Entonces también hay que agradecerlos a todos porque el proceso de organización de estos foros, pues en los foros mismos han participado aproximadamente 65 conferencistas y detrás de la organización, la transmisión y tal, pueden haber, podemos haber tenido otras 60 personas detrás de la organización. Así que a todos ellos, muchísimas gracias. Entonces le doy la palabra a Sandra. Bueno, buenos días para todos y todas y todos los que se han venido conectando a los 12 foros previos en esta alianza que Manuel nos mencionaba con el respaldo del Ministerio de Ambiente para realmente conectarnos y conectarnos con la biodiversidad, conectarnos con entender que estamos negociando en esta COP16 y lo que significa para el futuro de cada uno de nosotros. Y estos foros han permitido realmente ir entendiendo las diferentes dimensiones y por eso uno ve hoy en día realmente la COP de la gente. Está transmitida en diferentes medios, en diferentes lenguas indígenas, a nivel nacional. Uno ve una afluencia de público en la zona verde, en la zona azul, porque realmente le estamos dando el valor a la biodiversidad que se requiere para poder realmente revertir la pérdida, no sólo en nuestro país, en la región, sino a nivel mundial. Hoy tenemos el foro número 13 y es un foro para mi modo de ver de lujo. Tenemos a la señora ministra en su ya sombrero, si me permiten decirlo así, como presidenta de la COP en estos siguientes dos años. Nuestra presidenta de la COP no requiere una presentación oficial, sino realmente es una persona visionaria, estratégica y que le ha querido dar realmente el valor a la naturaleza que se requiere y la integración con la agenda de clima basada en los derechos humanos y en el reconocimiento de las diferentes voces. Tenemos a Gloria Amparo Rodríguez, quien es nuestra magistrada de la JEP, que nos dará también una visión desde Colombia en la contribución a nivel mundial en todo lo que significa reconocer a la naturaleza como víctimas del conflicto y generar realmente esa paz territorial y esa paz ambiental. Y tenemos a Julia Moricho, colombiana de nacimiento, ahorita viviendo en Alemania, con una experiencia en Colombia en gobernanza y conservación precisamente buscando la reducción de conflictos con pescadores, con un corazón, alma de sombrero y vida, con las comunidades campesinas en la zona de la Macarena y en las faldas del Chiribiquete. Y hoy en día es líder de salvaguardas ambientales y sociales en el Blue Action Fund y es miembro y presidenta del Peace Building Association a nivel mundial con un enfoque muy fuerte de paz ambiental y territorial y obviamente contribuyendo a la paz con la naturaleza. Entonces, sin más preámbulos, vamos a escuchar a la señora presidenta de la COP16, contándonos lo que estamos en juego ahorita en estas dos semanas de COP16 y en particular la contribución de esos retos en esta negociación para la construcción de paz con la naturaleza. Y escucharla también de cuál es esa contribución desde Colombia y cómo la declaración también busca la movilización de los diferentes actores de la sociedad, tanto a nivel local, regional y global para ese compromiso de paz con la naturaleza y ese significado mismo para el cumplimiento de las 23 metas. Señora presidenta de COP16, la escuchamos para que nuestras dos panelistas nos hagan los comentarios respectivos. En el prófono, es todo suyo. Aquí ya tomándole atenta nota. Muchas gracias, un saludo a todos y todas y felicitaciones a esta importante alianza que logró llevar y movilizar este excepcional momento de educación ambiental en Colombia a través de estos foros. Es muy impresionante ver, a través de todo el esfuerzo conjunto, porque fueron muchos actores los que se movilizaron en el país, como hoy hay muchas comunidades empoderadas de la negociación, empoderadas del marco CURMIS Montreal, con sus propias perspectivas políticas de cómo hay que implementarlo. No es ya un conocimiento técnico cerrado en siglas que nadie entiende, sino empieza a ser parte en la lógica más amplia, por lo menos de la curiosidad de qué es la biodiversidad en todos los sectores de la sociedad, pero en la más específica, los actores que pudieron participar, un entendimiento. Yo he estado ayer, recibí en la zona verde las declaraciones de todas las pre-COPs cuando inauguramos con el presidente Petro, de la pre-COP campesina, de la pre-COP afrodescendiente, de la pre-COP indígena, de la pre-COP de las religiones y las comunidades de fe, de la pre-COP de los comunales del país, de la pre-COP también de los emprendedores y el mundo, digamos, más de la economía privada, entre otros, y realmente de las juventudes y niñas, que realmente también fue muy importante el trabajo de movilización del ICBF por todo el país, con los niños y niñas de todas las regiones, y de verdad es muy importante porque son declaraciones muy sustantivas y declaraciones de cuestiones políticas muy estructurales y de fondo. Entonces, esa apropiación social de esta discusión mundial, pero trayéndola a los contextos muy particulares, me parece que genera un primer proceso que esta COP nos ha traído. Y más allá de solamente el tema de paz con la naturaleza, es que realmente un primer principio de la paz es reconocer, reconocer al otro, ver al otro, y que la voz política del otro que no ha estado, que no pertenece, que pareciera que se toman decisiones sobre el sujeto social y político, por el contrario, hoy se sienta parte de ese reconocimiento de que esa no es una perspectiva menor, que esto no es una consulta, no es un proceso de participación, sino que es la construcción de un poder popular, en realidad en el fondo empieza a construir paz, porque entonces la población se siente reconocida. Ver al movimiento de unión de resistencias de Cali, que fueron los jóvenes que estuvieron en la primera línea del paro nacional, hoy tener su stand en la zona verde, y contar su narrativa y su experiencia de lo que fue superar esa desigualdad, de lo que pasó, de la victimización que se vivió, pero cómo también están reconfigurando esa experiencia, muchos de ellos hoy son presidentes de sus juntas de acción comunal, parte de su trabajo de integración juvenil en fronteras invisibles que habían entre los barrios, fue a través del movimiento muy poderoso en Cali, de huertas comunitarias, que empezaron a borrar las barreras invisibles, en donde si un joven pasaba de un lado al otro, pues se mataban entre ellos, y esto empieza a través del reconocimiento del territorio, a través del reconocimiento de algo común, y de traer a la comunidad a una acción conjunta, de transformar, por ejemplo, sectores de la ciudad, que son expendios de droga en huertas comunitarias, involucrar a la juventud, pero a riesgo de su propia vida, porque han tenido retaliación de las mismas bandas criminales, eso en la práctica es construir paz con la naturaleza, es un ejemplo en lo micro, de que el reconocimiento y la inclusión política, quiere decir política, con capacidad de poder real incidencia, no retórica, no inclusión ni participación retórica, inclusión política, capacidad organizativa para incidir, para actuar, para transformar la realidad, es empezar a hacer y construir paz. Y desde allí, un propósito, que a mí realmente empezó desde el primer momento del proceso de la COP16, que fue la decisión de en qué ciudad iba a ser la COP16, y ahí descubrimos, porque, digamos, nada de esto como que no lo inventamos, sino que lo hemos ido descubriendo y lo hemos ido dándole fuerza y poder, descubrimos que eso generó un llamado de esta ciudad, de esta población, a ser vista. y la campaña para que Cali fuera la sede fue una campaña espontánea, ciudadana, en redes sociales, donde la misma ciudadanía empezó a reconocer su biodiversidad y a través de eso, buscar ser vista para que la COP fuera acá. Y fue una campaña que si uno la planifica, realmente no sale así, bellísima, de la gente enviando las fotos de su biodiversidad urbana, de lo que pasaba a los alrededores de Cali, de los farallones, con un clamor de ser vistos y reconocidos en una ciudad que había pasado por un paro nacional y que todavía tiene una fractura social muy profunda y que se está tratando de recomponer, pero lo que fue interesante es ver que el llamado a cuidar la naturaleza y a ser vistos se conjugaron como un propósito común que empieza a ayudar a acercar a partes diferentes y acercarnos en un debate difícil porque no no se está ocultando el debate, no se oculta el debate del monocultivo de la caña, no se oculta el debate de la desigualdad social, no se oculta el debate de la transformación, pero todo el mundo se siente llamado a ser parte y participar y poner su posición. Y eso creo que nos da una lección en la lógica de paz con la naturaleza porque implica que la fuerza de la vida, la fuerza de la naturaleza sí tiene la fuerza de construir paz. Eso también nos lo ha enseñado nuestra propia experiencia del conflicto armado. Las acciones de las personas firmantes de paz que hoy son cuidadores de la naturaleza porque conocen los territorios, el apoyo de las firmantes de paz en expediciones científicas a zonas que ellos habitaron por décadas en el contexto de la guerra pero que ahora visitan en el contexto de la investigación de la biodiversidad. Y también en la JEP lo que hemos visto del clamor de las víctimas que parte de la restauración histórica en el contexto de paz sea la restauración territorial desde la ecología y las narrativas y relatos de cómo la guerra afectó los ecosistemas y por lo tanto afectó la biocultura y transformó generó pérdidas pérdidas de lo más preciado de una comunidad su posibilidad de acceder al río. Tengo muy viva esta postal que se escribió en uno de los talleres de la JEP por parte de algunos de los líderes de una de las comunidades del Chocó Bío Geográfico en donde en un atentado de las FARC hace 20 años al mismo tiempo que se tomaba la población y la gente quedaba inmovilizada una bonga que es este árbol gigantesco cayó sobre el cauce de un río y la comunidad que tiene esa experiencia ecosistémica de saber qué hacer alertaba que necesitaba llegar a ese sitio a remover la bonga porque si no iba a haber un cambio total del ecosistema los actores armados no lo permitieron y el caos del río cambió y la ecología del río cambió hubo grandes inundaciones hubo grandes problemas y es increíble que en toda la tragedia de masacres y todo lo que ellos uno de los temas difíciles y significativos que ellos recuerdan es que no pudieron remover esa bonga y eso cambió el curso del ecosistema y por lo tanto su seguridad y 20 años después reclamaban a los victimarios ese evento de los cuales los victimarios o más bien los perpetradores no tenían ni siquiera idea ni conocimiento que eso había pasado que eso era significativo pero se muestra la relación biocultural que había allí y la pérdida que fue de algo que cambió para siempre y que fue causa del conflicto armado entonces desde este contexto de nuestra vivencia como país de ser uno de los países más biodiversos del mundo de nuestra diversidad cultural y ecosistémica de nuestra experiencia de la violencia de la guerra de nuestro redescubrimiento con el proceso de paz que no termina de consolidarse pero que evidentemente fue un paso adelante de esos territorios a los que no habíamos podido acceder por años y de lo que emerge que creo que el acto de inauguración de la COP de forma muy bella logró retratar que es esa diversidad cultural que a la mayoría de las ciudadanos y ciudadanas que estábamos encerrados en las ciudades por generaciones empezamos a perder ese contacto precisamente por la situación de violencia del país y de conflicto armado ver eso como emerge del conflicto y como emerge con una raíz que quiere ser reivindicada como emerge para ser visto y como emerge para participar a mí me conmovió especialmente el acto de inauguración porque porque fue en un tono que era el tono perfecto fue un tono muy sutil fue un tono donde sí se mostró la diversidad pero también la dificultad de la pérdida y no es casualidad que ese canto de las mujeres era un alabado y había un tono solemne algo melancólico pero también de mucha vitalidad y eso es un poco como el despertar de un país sumido en conflicto y que busca reconciliarse pero entonces en esa reconciliación estamos teniendo y es por eso que el llamado de que Colombia cita esta COP16 que además también es un llamado a ser visto y creo que ahí por eso hay tanta movilización algo interesante todos queremos ser vistos y reconocidos que también es reconocidos en ese proceso histórico tan difícil pero reconocidos también en la belleza que hay detrás en esa belleza cultural pero entendiendo también que desde ese lugar estamos llamando a hacer una paz con la naturaleza que es un grito externo frente también a otros conflictos que de forma muy dramática se desenvuelven hoy en el mundo de la tensión de la humanidad hacia el conflicto de cómo los recursos financieros fluyen rápidamente de una semana para otra cuando es para la guerra pero cuando es para cuidar la vida entonces son 10 años de negociaciones para poder tener siquiera lo mínimo y cuando uno mira las proporciones de un gasto con el otro pues no hay justificación en una de las emergencias más vitales desde esa posibilidad de llamar a la paz con la naturaleza como un propósito mundial fundamental crítico para las generaciones que ya nacieron pero desde allí también es un llamado interno hacia nosotros mismos porque la transición de la paz y la transición hacia una economía descarbonizada y hacia una adaptación climática puede ser igual de injusta igual de violenta e igual de grave para los ecosistemas como lo ha sido modelos de desarrollo anteriores entonces la paz con la naturaleza pone también por un lado pone en el centro el impacto de los conflictos en los ecosistemas y la necesidad de abordar también en el otro lado de la moneda el propósito de cuidar la vida y la naturaleza como un potencial impresionante convocatoria para construir paz territorial y paz entre las naciones entonces es por un lado un efecto negativo de los conflictos sobre la naturaleza pero por otro lado al mismo tiempo un objetivo un propósito superior que podría ayudar a reconstituir territorios a reconstruir solidaridades a reconstruir en la forma de reconstruir la vida crear también contextos de paz y lazos de paz pero por otro lado llama también a poner en el centro del modelo de desarrollo la necesidad de encontrar y responder esa pregunta cómo vivimos de forma que nos reconciliemos con la naturaleza y volvamos a hacernos parte de los ciclos de la naturaleza y eso implica una transformación total de la sociedad y ponemos ahí la cuestión económica en el centro qué es una economía que hace paz con la naturaleza cómo superamos los extractivismos que son de los ecosistemas pero también de las culturas pero también de los territorios cómo superamos el modelo de producción y consumo totalmente destructivo y implica una concepción ética también y de valores de pasar de la lógica de la naturaleza como recurso a la reconexión con los ciclos naturales como parte de la vida misma y por eso los conocimientos ancestrales las diferentes culturas las diferentes concepciones de esa relación es importante no perderlas porque pueden guiarnos pero es una pregunta abierta porque ya no estamos en el paraíso estable que estábamos estamos en un mundo de cambio de transiciones de desregulación total de los sistemas de la vida del planeta eso nos pone mucha vulnerabilidad y simultáneamente tenemos que manejar esas situaciones que ya se presentan y al tiempo tratar de frenar ese avance el cambio climático y reconstituir eso que lo causa que es la forma como vivimos la forma como reproducimos la sociedad entonces tenemos una dimensión de los conflictos y la construcción de paz tenemos una dimensión de transformación del modelo de desarrollo que se pone en cuestión con una pregunta abierta pero en un mundo en crisis y tenemos un tercer elemento que es poner en esta transición que efectivamente es una transición de modelo a los derechos humanos en el centro si los derechos humanos no están en el centro la transición puede ser igual o peor de injusta la revolución de los renovables puede ser igual o peor de excluyente los conflictos territoriales por el suelo por los recursos pueden ser igual de graves hacia una economía verde pero que mantenga unas estructuras de poder que oprimen y terminan excluyendo generando por lo tanto nuevamente una acumulación de capital en unos sectores de la sociedad y destruyendo también los sistemas naturales entonces ahí esa paz con la naturaleza pone en el centro que la transición debe ver a la naturaleza como su principal aliado y la ciencia ya nos dice no es posible estabilizar el clima si no restauramos los ecosistemas o sea el marco Cúlmins Montreal es tan importante como la transición energética y la descarbonización para estabilizar el clima y uno no se puede hacer a costa del otro sino que deben hacerse simultáneamente y muchas veces con situaciones en conflicto que también nos trae esta relación cambio climático y ahí hay un tema estratégico importante con esto termino porque hay sectores del poder que ven que esta transición es una transición tecnológica y que pretenden vía tecnología querer reemplazar las funciones de la vida y eso es un proceso de deshumanización y allí ojo con la inteligencia artificial y ojo con estos macro experimentos de geoingeniería y estas lógicas porque lo importante no es al final qué se hace sino la lógica detrás la lógica es la tecnología puede reemplazar a la naturaleza y los sistemas de la vida no la tecnología puede ser una herramienta que nos ayude pero jamás puede reemplazar a nuestra humanidad ligada a los sistemas de la vida si fuera así vamos a entrar a un mundo de deshumanización y de ampliación de los espectros de la barbarie que ya estamos viendo hoy con el genocidio en Palestina y lo que lo que cabe o sea la impunidad total frente a acabar la vida en general y la vida humana la impunidad total y finalmente con esos tres componentes hemos hecho una declaración la llamamos la declaración paz con la naturaleza un llamado a la vida es también una declaración para formar una coalición mundial de paz con la naturaleza en donde nada más no estamos solo invitando a países esta conferencia no va a tener una declaración ministerial simplemente es la declaración paz con la naturaleza a la que se pueden unir todos los actores encarnando el principio de todo el gobierno toda la sociedad no es obligatoria para las partes no se va a aprobar por mayoría es un manifiesto de movilización que creemos es realmente en estos dilemas una consigna de movilización y abrir nuevas perspectivas de futuro explorado un poco lo que hemos aprendido de este proceso de hacer la COP16 lo que hemos concebido en el proceso mismo como la paz con la naturaleza y lo que quisiéramos impulsar hacia adelante en las búsquedas y grandes preguntas que este tiempo nos trae a todos entender desde qué significa una voz y una identidad que debemos escuchar y que queremos ser escuchados y cómo debemos también escuchar a esa naturaleza para que empiece a regir la economía y en esa transición basado en ese respeto a los derechos humanos y todo ese proceso de transición que se enmarca precisamente en los elementos que se están negociando más estratégicos en estas dos semanas de las voces del 8J como lo pueden llamar un poco más complicados los mecanismos de financiamiento y precisamente buscar una economía o un proceso de desarrollo diferencial basado en la inclusión y en el y basado en la naturaleza misma entonces pues le doy la palabra a Julia para que nos dé la perspectiva precisamente de esos nexos de conflicto de paz y con el con el acuerdo de Cundin Montreal como como lo ves tú también de desde el rol de tu liderazgo en salvaguardas ambientales y sociales en esa gobernanza pero también en ese grupo al que perteneces de de Bombaromental de Cundin Field Perfecto Sandra muchísimas gracias y muchísimas gracias al Foro Nacional Ambiental y sobre todo a la ministra por el liderazgo efectivamente que tuvo de poner estos temas en la mesa como Sandra lo dijo yo hago parte de una asociación que venimos trabajando temas de ese nexus efectivamente entre paz conflicto ambiente y biodiversidad somos una coalición de los 950 miembros estados ONG diferentes tipos de individuos también y hemos tenido un rol precisamente en esa vicisización que tú nos decías al principio ministra que es reconocer que efectivamente la biodiversidad y la conservación de la biodiversidad tiene esa conexión con conflicto y con paz en dos caras de la moneda entonces nosotros cuando cuando Colombia efectivamente se lanzó a liderar la COP y aparte de eso se puso el tema sobre la mesa dijimos que gran oportunidad porque como usted también lo dijo Colombia tiene muchísimas experiencias en el tema no solamente por ser un país mega diversa pero también porque hemos tenido que en los diferentes niveles vivenciar que es integrar la conservación los derechos humanos y la gobernanza para la construcción de paz entonces yo lo que quisiera sencillamente es como comentar de varias de las cosas que se mencionaron porque también con esta comunidad preparamos algunas recomendaciones de los temas para la COP16 y el primero que está clarísimo es que es una oportunidad única de reconocer ese nexus que existe entre los conflictos la naturaleza la paz y la inseguridad pero también esa oportunidad para la construcción de paz que tenemos cuando conservamos la biodiversidad y es urgente hacerlo porque efectivamente y creo que hace unos años esto no era tan visible a pesar que para los colombianos es absolutamente lógico que los sitios más biodiversos del mundo o sea esos biodiversity hotspots que efectivamente son los que tenemos que conservar el 80% tiene algún conflicto armado violencia contexto complejo para desarrollar y eso es algo que no se había visibilizado y eso genera una relación obviamente que estos contextos destruyen efectivamente no solamente los ecosistemas sino tienen también un impacto muy grande sobre las estructuras de gobernanza que son tan importantes para asegurar la conservación efectiva de la biodiversidad para darles un ejemplo y eso ya ha ido cambiando ya hoy en día existe más evidencia por ejemplo el Global Environmental Facility hace dos años hizo una evaluación de su portafolio y resultó que el 50% de todo el portafolio del GER está en este tipo de contextos y sin embargo esas inversiones del GER no tenían los instrumentos adecuados para conservar en contextos de conflicto o violencia o fragilidad entonces eso nos pone y esa es la gran oportunidad que tenemos acá de decir este es el contexto donde estamos conservando la biodiversidad que es como el primer punto pero por el otro lado es la importancia de no quedarnos en ese reconocimiento sino de cómo hacer la conservación de la biodiversidad para que construya y se vuelva esa plataforma de paz y creo que con el marco global de la biodiversidad pues ya se ha avanzado muchísimo porque efectivamente tenemos todo el tema del enfoque de derechos para efectivamente hacerlo de manera más eficiente y usted misma lo decía ministra se trata no solamente de que tengamos esas metas sino de que nos volvamos con unas que nos comprometamos con una conservación de la biodiversidad de manejo que sea participativo que sea de reconocimiento que no solamente sea una participación de informar sino que la gente tenga la capacidad de tomar decisiones y poner a las comunidades locales en el centro de estas estrategias de conservación y eso es un paso en nuestra perspectiva adecuado hacia esto pero creo que teniendo en cuenta esos contextos donde estamos trabajando poner sobre la mesa la importancia de ponerse los lentes de sensibilidad a los conflictos y a los contextos es muy importante los llamados conflict sensitivity lenses para eso que van muy de la mano con los enfoques basados en derechos pero que además lo que hacen es precisamente llamar la atención de todos los actores involucrados en temas de conservación y universidad de preguntarse en dónde estamos trabajando qué son los contextos cuáles son esas necesidades de esos actores con los que tenemos que conservar porque ese conservar no solamente es manejar la biodiversidad conservar es un acto en sí político como usted lo dijo porque precisamente lo que necesitamos es crear acuerdos de conservación justos y equitativos donde la gente se siente escuchada y reconocida en eso entonces esos lentes de sensibilidad al conflicto creo que es un nuevo enfoque que se podría de alguna manera traer más al marco y efectivamente con dos objetivos el primero es al ser conscientes de los contextos nos está conservando es por lo menos no hacer más daño no incrementar más esas tensiones o sea el do not harm que tanto se habla pero también poner sobre la mesa que se trata de empezar a mirar es cómo hacemos la conservación ¿no? con quiénes están participando cómo son las estrategias para que sean efectivamente más equitativas y esa es la oportunidad de aportar a sociedades más democráticas a sociedades más pacíficas y a unos temas más amplios de paz ya bajándolo un poco pues obviamente en términos de la oportunidad que existe con la COP teniendo este tema estos por ejemplo estos enfoques deberían en algún momento sería un sueño verlos reflejados en las estrategias y planes nacionales de biodiversidad y en los indicadores que se van también a negociar para medir el progreso de lo contrario creo que tenemos podemos seguir un poco con el riesgo que ya lo hemos visto en el sector ambiental y de conservación global donde efectivamente si no somos nos comprometemos a los derechos a los enfoques de derechos y a tener conciencia de los contextos en que trabajamos estamos siguiendo generando esas tensiones y vulnerando derechos humanos fundamentales los derechos económicos de las comunidades locales de los derechos sociales y culturales que efectivamente nos alejan mucho de lo que se quiere plantear con esta idea de paz para la naturaleza y el último punto que quisiera traer que creo que también es importante para las discusiones que se están liderando en la COP es el tema de innovar en el financiamiento y es decir que todos sabemos de alguna manera que todos estos esfuerzos de conservación necesitan financiación pero también hoy en día tenemos más evidencia que los países que están en más en contextos más frágiles y de conflicto reciben menos apoyo de financiación efectivamente para la conservación de los grandes fondos que hay ¿por qué? porque son contextos que se perciben como riesgosos y el apetito del riesgo para estas cosas entonces muchas veces las discusiones se dan no pero es que los financiamientos para la biodiversidad realmente tienen que ser tienen que fluir no pueden ser efectivamente meterse en temas de derechos humanos de paz este tipo de cosas entonces eso es algo que tenemos que cambiar y esa y esa como es el susto al riesgo por ponerlo de alguna manera se da precisamente porque hay que hacer más énfasis en que tenemos las herramientas como sector de conservación y ambiental para trabajar en esos contextos que sabemos efectivamente apostarle los enfoques de derechos por donde empezamos y la ministra lo dijo muy claro apostarle a poner los lentes de sensibilidad al conflicto para decir sí en Colombia somos miga de versos en Congo es miga de versos en Myanmar es miga de versos tenemos unos contextos políticos muy difíciles pero tenemos las herramientas y las apuestas políticas para trabajar en esos contextos de forma respetuosa y adecuada y eso creo que es un mensaje importante que también se puede mandar desde la COP para efectivamente empezar a mover un poco esa aguja de que la financiación llegue más a ahí creo que lo dejo ahí de nuevo aplaudo muchísimo ministra desde la plataforma que yo represento el liderazgo que ustedes tuvieron y efectivamente pensando en el caso colombiano de poner este tema sobre la mesa como coalición estamos obviamente unidos a la declaración y estamos además dispuestos a seguir apoyando en la implementación a futuro muchas gracias 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 Julia bien claro el mensaje también de cómo debemos aprender tanto de los lentes de sensibilidad al conflicto y abordar también hacer conservación de forma diferente basado en derechos y poder movilizar financiamiento también específico para poderlo abordar de forma diferente como no lo no lo mencionas Gloria Amparo desde el punto de vista de ser magistrada de de la justicia especial para la paz en Colombia un reto desde hace varios años en la implementación de nuestro acuerdo de paz cuéntanos desde ese ámbito y esa experiencia que has tenido y desde esos retos y oportunidades cómo podemos realmente movilizar esta agenda y este manifiesto de mostrarle desde Colombia al mundo de cómo podemos cumplir con mayor eficiencia las metas de Colombia y Montreal basadas en paz con la naturaleza bueno muchísimas gracias un saludo especial para todas las personas que nos acompañan quiero señalar en primer lugar ministra que me siento muy complacida de escucharla de todos estos planteamientos que usted nos hace porque yo estoy completamente convencida que la paz con cada uno de los colombianos que la paz con las comunidades implica también la paz con la naturaleza creo que eso es fundamental alrededor de esto señalo que recuerdo a mi gran maestro el profesor Julio Carrizosa que nos enseñaba que necesitábamos la paz con la naturaleza que era algo imprescindible que era algo necesario pero que esa paz con la naturaleza debería trascender lo físico lo ecosistémico para lograr también la paz con la gente o sea que es la confluencia la complejidad de todos estos elementos a través de los cuales venimos trabajando y quiero decirle además ministra que me siento muy complacida de ese reconocimiento que usted hace a las comunidades de el reclamo de que se tenga en cuenta dentro de todo lo que tiene que ver el logro de la paz estable y duradera en nuestro país de conseguir la verdad de lograr la paz a largo plazo no solamente para esta generación sino para las generaciones futuras de que nosotros adicionalmente logremos encontrar una armonía entre todos entre nuestro tejido social sino con la naturaleza reconocer que las comunidades presentaron diversos informes a la jurisdicción especial para la paz en la cual señalaban todas las problemáticas que se generaron en nuestro país como consecuencia de los intereses por el uso por el manejo por la apropiación de los recursos naturales por la realización de tareas actividades tanto lícitas como inícitas que involucraron todo este conflicto tan complejo que ha tenido que vivir nuestro país para las comunidades el río es vida para las comunidades para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta la línea negra y todo ese territorio que han cuidado durante muchísimos años implica el que esa armonía se ha roto como consecuencia de todas esas actividades que actores externos vinieron a afectar a estas comunidades por esa razón tan importante tener en cuenta que aunque la paz con la naturaleza sea algo necesario también es necesario entender que hay que hacerla con la gente que hay que lograrla con la gente que es una tarea conjunta y coordinada entre lo que es el Estado entre lo que es la institucionalidad en general las empresas las comunidades las personas porque la paz es eso es el logro de todos porque todos hacemos parte de la construcción de la paz en segundo lugar debo señalar que los conflictos ambientales en Colombia tienen que ser vistas desde una visión integral y esa visión integral significa que ese uso intensivo de los recursos el consumo intensivo que nosotros estamos dando cada día consumimos más cada día requerimos más materias primas que muchas decisiones inclusive decisiones administrativas o legislativas están generando muchísimas confrontaciones licencias ambientales que han tenido muchas dificultades y que en muchas ocasiones generan confrontaciones entre las personas entre las comunidades con las empresas eso significa que nosotros necesitamos mirar ese tipo de conflictos ambientales desde esa visión integral que les he planteado teniendo en cuenta ojo que el desarrollo como usted lo planteaba tenemos que replantearnos ese desarrollo tal y como está debemos mirarlo lo que está implicando el consumo excesivo que está implicando la elaboración de muchas actividades de infraestructura que están generando impactos enormes en el entorno eso significa que debemos mirarlo y que ese desarrollo además no puede ser visto desde una sola visión sino que hay que mirar la visión otras visiones que hay del desarrollo del desarrollo del bienestar o de la armonía con la naturaleza como lo plantean las mismas en las mismas comunidades entonces debemos repensar ese desarrollo tal y como se ha dado como usted lo plantea y para eso requerimos en primer lugar un tema de educación una implementación de la educación esa pedagogía que se ha dado ministra con la COP es impresionante escuchar a los niños hablando de la COP escuchar a los niños hablando de la biodiversidad escuchar a nuestros jóvenes en la universidad orgullosos de lo que está sucediendo en este momento en Cali creo que es importante la educación significa tener en cuenta que la naturaleza es elemento importante para lograr la paz en nuestro país y por supuesto la paz con la naturaleza es un elemento que deben tenerse en cuenta en todo de manera integral en todos los niveles de educación creo que eso nos puede ayudar adicionalmente para cumplir con estos compromisos que nosotros tenemos en el marco mundial que se adoptó en Montreal creo que hay que apoyar incentivar y promover y además financiar pero financiar desde estos diferentes enfoques la implementación de estos objetivos y de estas metas por eso coayuvo completamente lo que decía miren alrededor del tema de la necesidad de financiación de financiación teniendo en cuenta las reales necesidades de las comunidades de los países pero adicionalmente el que nosotros vamos debemos tener un horizonte un horizonte que nos lleve hacia esa armonía que requerimos pero que adicionalmente implica un apoyo mutuo un trabajo conjunto y adicionalmente el que hayan acciones concretas que sean realizables que sean adicionalmente efectivas y que no podamos superar aquello que tenemos en este momento una gran normatividad ambiental unos importantes programas un plan nacional de desarrollo y muchas cosas que a veces se nos están quedando en el papel necesitamos hacer realidad todos estos elementos y lo que usted planteaba alrededor de la tecnología que creo que es importante que miremos el desarrollo tecnológico al servicio de los colombianos no el desarrollo tecnológico al servicio de unos pocos que se concentran desafortunadamente en eso y para eso quiero invitar además a tener en cuenta los conocimientos tradicionales los conocimientos que tienen las comunidades esos saberes ancestrales aquellos que nos han enseñado el cuidado de la naturaleza nadie puede enseñar más y mejor sobre la paz con la naturaleza que esos pueblos indígenas esas comunidades afrodescendientes que viven en armonía con la naturaleza donde hoy encontramos la gran cantidad de recursos que existen en nuestro país los más importantes áreas protegidas en esas zonas acciones sostenibles calladas sistemáticas que nos han permitido el que hoy sea considerado Colombia como uno de los países más biodiversos no solamente en materia más diversos no solamente en materia de biodiversidad de diversidad natural sino también de diversidad cultural creo que eso es un gran valor que debemos tener en cuenta y por último señora ministra quiero señalar que la participación de los diferentes actores desde lo local desde lo regional desde lo nacional pero inclusive desde lo internacional nos podría permitir lograr esa anhelada paz esa anhelada paz que significa que todos en conjunto podemos lograr una vida donde se tengan en cuenta las diferencias donde se tenga en cuenta la inclusión donde se tenga en cuenta que la paz no es solo la ausencia de conflictos que la paz es la creación de una creación de un entorno a través del cual podamos todos vivir para los demás para la vida para nosotros y para las generaciones futuras como en algún momento lo planteó Nelson Mandela muchísimas gracias ministra gracias Gloria Amparo esa visión integral de integrando valga la redundancia la educación es importante también dentro de esa construcción de paz duradera ministra en algunas reflexiones finales antes del cierre no yo creo que ya hemos dicho mucho creo que fue muy interesante escuchar como una visión pragmática de cómo aterrizamos esto en los procesos de política pública como el tema de conflicto puede enterar en una visión en este país nos toca hacerlo todas las instituciones por lo menos desde el gobierno permanentemente desde diferentes lugares políticos los diferentes gobiernos pero nadie puede ignorar que está en un país en conflicto y que tiene que actuar en ese contexto en diferentes escenarios pero cómo lo volvemos una forma de hacerlo y muy interesante también ese dato de que 50% de los proyectos han estado en zonas de conflicto pero no hay una aproximación sistemática a esa a esa realidad y me gustó mucho también la magistrada en esa definición de que es vivir en paz con la naturaleza ese entorno que genere bienestar para los demás para uno y para la naturaleza eso creo que es muy bello porque entonces cambia la lógica del objetivo político de la sociedad que ha estado enfocado en el crecimiento económico como objetivo fundamental y a partir de ahí de ese crecimiento económico va a venir el bienestar y acá se reversa un poco en esa definición esa esa visión y si dice no el objetivo es tener una vida así ahora cómo hacemos que la economía funcione para esto cómo y eso ya empieza a abrir muchísimas preguntas así que muchísimas gracias a todos y fue de verdad una alegría poder abrir este espacio y poder estar también en casi que este último foro de paz con la naturaleza ya aquí desde el segundo día de la COP16 no pues muchísimas gracias no pues muchísimas gracias a este foro de paz con la naturaleza de lujo con visiones integrales y complementarias ha sido un proceso muy interesante el trabajo en conjunto con ministerio de ambiente con el foro nacional ambiental con el gobierno sueco y con naciones unidas y yo como directora de WWF Colombia ha sido un placer y aquí he tomado bastantes apuntes cuentan con nosotros también para movilizar de que muchos entendamos que es esta declaración voluntaria y nos sumemos y que generemos desde las diferentes visiones y miradas lo que consideramos como esa naturaleza en paz y paz con la naturaleza y aprovecho acá un minuto hemos traído desde WWF una jaguara una hembra mujer está aquí abajo llegó anoche y se la queremos ofrecer señora ministra como representación de lo que es la paz con la naturaleza a través de la protección la conservación y la restauración del hábitat de una de las especies emblemáticas de nuestra región como un símbolo y una significancia de lo que es esa repensar nuestro modelo y nuestra apropiación con la naturaleza a través de nuestra jaguara para usted señora ministra muchísimas gracias en un momento crucial para nuestro planeta Colombia es la sede de la cumbre mundial de biodiversidad la COP16 mostrando su compromiso con la protección y conservación de la naturaleza del planeta hagamos juntos la diferencia celebremos nuestro país nuestra diversidad y nuestro compromiso de hacer paz con la naturaleza Colombia unidos por la COP16 la comunidad y nuestro compromiso de hacer paz con la naturaleza del planeta Gracias por ver el video